Eso es un abuso, güey. Muy bien, tiene la palabra el abogado representante de la barra de defensa de Elizabeth Silverio. No soy su abogado, pero yo sí creo que... ¿Tiene su permiso para ejercer la abogacía aquí en la República Dominicana? Yo no soy abogado. Nunca me he vendido como abogado. Digno representante de Elizabeth Silverio, entonces. No, simplemente que soy muy empático con ella. Me parece de una forma injusta que ahora nos acabamos de enterar. Ahora haciendo este corte que hace dos horas la Policía Nacional está allanando su casa a las 5 de la tarde. Por lo que me parece que la están tratando como una delincuente. O sea, allanar su casa. La Policía Nacional y el Ministerio Público se presentaron en la casa de Elizabeth Silverio para allanarla. Y ya tiene una orden de aprehensión, como si fuera un delincuente, como si haya matado a alguien o es un narcotraficante. O sea, creo que están siendo excesivos. Si bien es cierto, si bien es cierto que pudo haber falsificado documentos, que se hizo pasar por pedagoga, por psicóloga o lo que sea que haya mentido esta muchacha. Y lo dije desde el principio, si ella mintió y falsificó documentos académicos, tiene que pagar su falta. Claro que tiene que pagar su falta porque no es correcto, pero eso no creo que sea motivo de cárcel. Porque además, ella no ha asesinado a nadie por una prescripción médica. No era un centro de salud, no se operaban a personas ahí, no se le recetaba ningún tipo de sustancia que pudiera llevar a la muerte a una persona. Hay muchos centros aquí, sobre todo estéticos, donde hacen cirugías estéticas, que ni siquiera son cirujanos. Ha habido muchas muertes que se quedan en la plancha, como se dice, de mujeres que han venido a operarse a la República Dominicana. Y esos centros siguen operando y los doctores esos están libres. Y esta muchacha que, por lo que tengo entendido, porque no ha habido ningún padre que se haya quejado de que su hijo fue maltratado en este recinto donde Elizabeth Silverio implementaba una estrategia para ayudar a mejorar la salud mental y física de los niños con autistas, que se haya quejado de que haya sufrido algún maltrato. Todos los padres de familia, de alguna forma, han hablado de que esta estrategia, de que esta metodología que ha utilizado Elizabeth Silverio, ha ayudado a mejorar la salud de sus niños. Y me parece que aquí es lo más importante. Si falsificó o no documentos, eso es otra cosa y que pague por eso. Tiene que pagar por eso. Aquí la están tratando como estafadora. Ella no cobraba, ella no recibía dinero, lo que ella explicó, que todo iba a la cuenta del instituto. Muy bien, se ha hablado mucho de los niños, de los padres, que ella daba resultado, eso. Pero eso lo vemos, los comunicadores que están diciendo eso. Pero, ¿dónde están los padres? O sea, yo no he visto. Pero tampoco dónde están los padres. Más de 80 padres. Pero, ¿y dónde están los padres que a lo mejor pudieran testificar? Al contrario, tampoco están. Porque no se van a inventar algo. Disculpa, pero Nuria presentó como tres padres en el video. Oye, conociéndola. Conociéndola. Pero los que defienden a Silberio, ¿dónde están? Yo dudo que esos padres realmente sean de verdad. De hecho, el abogado. Lo que yo dudo son los que no he visto nunca hablando. Acuérdate que aquí el abogado dijo que tenía pruebas de que esa mujer que fue a hacerse pasar por madre de un niño, para hacerle la evaluación, no es ni la madre, ni el niño corresponde, ni el niño tiene autismo. Muy bien, ¿cuál abogado? ¿El abogado que vino aquí a hablar? El abogado de Silberio. Y que tiene pruebas para eso. Me imagino que están preparando eso para presentarlo. El abogado que dijo que el diploma de la Florida era verdadero y que el diploma de Cambridge también era verdadero. Sí, sí, pero ellos hablan de que tienen las pruebas y que tienen todo eso. Vamos a entrar en un proceso como dicen aquí, en el debido proceso. Pero lo que yo quiero hacer hincapié, vuelvo y digo, si hay padres de familia que llevaron a sus hijos a este centro y los maltrataron y no vieron ningún beneficio, que lo digan y que abren, entonces ahí yo me voy a callar. Ya yo no la voy a seguir defendiendo. Si hay padres de familia que tienen pruebas de que sus hijos fueron abusados, fueron maltratados, etcétera, etcétera, yo me retracto de lo que yo he estado defendiendo. Pero si también hay padres y están conscientes de que sus hijos tuvieron mejoría en todos sentidos, hablen y defiendan a esa muchacha, porque gracias a esa muchacha y a su metodología es que su hijo tuvo una evolución física y mental. Y creo que merece ser apoyada por el simple o complejo hecho de que ayudó a sus hijos. Que sí tiene que pagar por mentirosas, si es que lo es, que sí tiene que... Porque tú lo dudas. No, todavía hay que darle la oportunidad de defenderse también, hay que darle la oportunidad y que se presenten los documentos oficiales que ella había dicho, que había dicho el abogado que se había presentado en el Ministerio Público. Se me dio la oportunidad y ustedes la trataron muy bien, hasta tú. Bastante bien. Primero porque... Muy bien, yo solamente digo, tengo mis dudas todavía. De hecho, aquí en la quinta pata no se puede tratar mal a nadie. Quejas de que tú fuiste muy laxo. No, porque... Porque en la quinta pata no podemos tratar mal a un invitado. El día que se le trate mal, yo me levanto y me voy. No, pero no hay que ser indecente. Porque aquí hay respeto para eso. No hay que ser indecente. Y luego Nuria saca entonces el video donde muestra... Tú le das mucha credibilidad a Nuria, güey. Le das mucha credibilidad. Es que Nuria habló con el representante de la universidad antigua. No, 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 no fue ni siquiera, fue representante. No. No fue representante. Ella habló con el director de lenguas extranjeras de la universidad. Oye, búscalo ahí. No, 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 no. No, 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 ninguna representación de la directora. La directora no quiso hablar porque estaba demasiado apenada. Ella habló, Nuria habló con el director de lenguas extranjeras de esa universidad. Autorizado por la universidad. ¿Lo dijo él? ¿Lo dijo él? Ahora es mentira. Puede ser mentira. Ok, bueno. ¿Y por qué no? Lo que sé es que no era la directora ni era la rectora de la universidad. Eso es lo que yo sé. Mira, yo lo único que puedo decir de este caso es que ha sido excesivo el tema de este aparataje para irla, para arrestarla. Claro, como si fuera un delincuente. Para todo este tipo de cosas. Yo creo que ella se podía manejar de otra forma. Me parece que le ha molestado el media tour que hizo ella la semana pasada. Yo creo que eso ha influido mucho. Creo que si se hubieran llevado de hacerlo aquí, en los medios de Nueva y Santos, y de no hacerlo en todas partes, y en muchos lugares donde inclusive se mofaron de ella, creo que la cosa se hubiera manejado diferente. Pero así ha molestado mucho el que ella se haya hecho un media tour de este asunto. Y lamentablemente, en muchos casos, sobre todo en el programa El Mañanero fue, con el boli, que estuvo Soy la Luna Presente. Me parece que fue en ese. No estaba Soy la Luna Presente. Ella quedó muy... Ella quedó muy mal. No lo vi. Ella quedó muy mal. Quizás no estoy de acuerdo tampoco en la forma en que se le dio a ella, como cómo, el cómo. Pero yo creo que eso también influyó. Repito, lo que se debe es, si hay resultados, si hay resultados con los niños y que eso es ostensible, que eso es palpable, el centro no debió cerrarse de golpe y borrazo. Eso es lo único que yo, en lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora, si hay falsificación, si estamos hablando de algo tan delicado, porque el asunto se está poniendo más complicado cada vez que ella dice algo, es desmentido. Dice algo, es desmentido. Está complejo, porque es que lo que ella estaba diciendo la semana pasada no es la función que ella tenía. Ella estaba liderando el centro, pero también haciendo el tema de las terapias, ¿no? Y ella después dijo que no. Sí, sí, porque dijo... Pero no, no, pero al principio, al principio sí. O sea, acuérdate que cuando se llega al centro... Sí. Claro. Ella luego, en el tour de medio que hace, dice que no, que era que estaba dirigiendo el centro. Pero es que si vamos al origen de esta neurocientífica, el origen de ella es que una doctora ve cómo esta señora, esta muchacha, le da terapia a su hijo, ¿no? Le da terapia a su hijo. Con autorización de ella que es doctora. Y entonces ella tiene la brillante idea, te vamos a abrir un negocio y tú le das terapia y yo pongo el dinero. Tú le das terapia y yo pongo el dinero. Ya, o sea, estaba dando terapia sin autorización médica. Por Dios. Pero una terapia psicológica o terapia, porque además es unas estrategias que tienen una metodología para poder ayudar a estos niños con autismo. Yo no sé si eso tiene que estar regulado por... Debe estar, debe estar. Espérame, espérame. Yo sé que por salud pública no. No, sí. Bueno, no sé aquí en este país. Porque es una metodología pedagógica. Entonces ahí tiene que ver el Ministerio de Educación, no de salud. No. Porque ella lo dijo claramente. Estamos hablando de niños especiales que tienen una condición médica. Pero, espérate. Pero, pero a esos niños no se les curaba o no se les ayudó a mejorar con fármacos, con pastillas. Era con una estrategia que ella explicó aquí y que cuando... Ella no explicó nada, Fernando. Ahorita te lo voy a decir para que te acuerdes. Y que cuando se requería de que el niño fuera con un neurólogo para que el neurólogo le recetara algún químico o algún fármaco, entonces ya era el neurólogo que estaba ahí, que sí está registrado, que sí está avalado por la Secretaría de Educación de Salud. Entonces, ese neurólogo ya le daba y expedía la receta para que este niño que necesitara esa sustancia, pues la pudiera consumir. Pero nunca fue Silverio que ordenaba o que recetaba. Pero si hablamos de un tema que me dice el primer pedagógico y que hay que darle una medicina, que hay que darle un medicamento importante, que son de... O sea, estamos hablando de niños exactos con condiciones especiales, pues ya ahí el tema cambia de color. Y estamos hablando que esto hay dinero de por medio, ¿eh? Sí, sí hay dinero. Porque no es una... O sea, vamos, que no es una misionera. ¿Verdad? No es una misionera que... Aquí hay un negocio donde cobraba dinero por eso, ¿no? Sin autorización. Ya por ahí hay un problema. Que... Si ella se hubiese quedado tranquila con el primer reportaje de Nuria, le cierran su negocio y se queda tranquila, ok. Sabiendo ella que estaba fundamentada en una mentira, o sea... Pero ella sale y dice, y entonces acusa a Nuria de que Nuria falsificó documentos. Nuria no se podía quedar así. Nuria iba a dejar eso así porque Nuria estaba en su dinero. En esta producción, este caso pasó, ya, ok, vamos al otro caso. Ahora, ella, no sé quién le aconsejó de que hiciera un media tour a denunciar a Nuria de que la había calumniado, de que había falsificado documentos. Y bueno, Nuria, ¿qué hace? Yo tengo que viajar a Antiguo, yo voy a Antiguo, entonces. Y ahí la terminó de emboromar a la muchacha. Entonces... Yo creo que ese es el tema, es que ya ahora... Con ese viaje que dio Nuria... Entonces, Fernando, una señora, una señora, ya habló de Elizabeth, que sea capaz de cometer esa... Me voy a meter en piel de Mario. Que sea capaz de cometer esa estupidez. En piel de Mario. Sabiendo que estaba... O sea, que está basada en una mentira que otra cosa no puede cometer cuando está tratando con niños especiales. O sea, es... Hay un problema de la disociación de la realidad. Yo entiendo tu punto, yo entiendo tu punto. Entonces, eso es peligroso. Yo entiendo tu punto, lo entiendo. Pero vuelvo y digo, los que mejor nos pueden aclarar este asunto son los padres de familia. Que no han hablado. ¿Por qué no han hablado? ¿Por qué tú crees que no han hablado? Porque no han hablado ni para bien, ni para mal. O han hablado muy pocos. Los que yo escuché han hablado para bien. Si mi hijo tuvo mejorías después de que esta señora me lo recibió. Entonces, si realmente los niños, si fuera como tú dices, de que no sería capaz y ha estado mintiendo, mentira tras mentira y la llamaste mitómana, por cierto. Sí que lo es, obviamente. Bueno, si fue... Tu pregunta es, ¿qué no podría hacer con estos niños en lo privado? ¿Qué no podía haber hecho? Pero entonces, ahí tendría que haber unas consecuencias reflejadas en los niños. Y los padres de familia no creo que fueran a alcahuetear ese tipo de situaciones. Porque cuando tú ves que tu hijo está sufriendo maltrato de cualquier forma, cuando tú lo llevas a una terapia y tú ves que tu niño sale peor, que no mejora, que tiene alguna marca quizá física, inmediatamente tú vas a defenderlo y vas a reaccionar. Tú no vas a seguir llevando a tu niño a ese centro. Y al contrario, hasta una denuncia tú puedes hacer porque tú tienes la prueba de tu niño. Pero si el niño ha estado mejorando, si los padres de familia que están allá afuera testifican de que si mi hijo ha tenido cambios en su comportamiento y demás, entonces algo bien está haciendo Silverio. Algo bien está haciendo. Y eso es lo que yo quiero que también la gente vea, que no solamente vea lo malo, es verdad. Si es una mentira tras otra, falsificó y no es pedagoga y ella dijo que sí, etcétera, etcétera. Está mal. No voy a defender eso. Pero también algo bueno está haciendo y hay que reconocerlo. Porque por algo los niños están ahí. Los padres de familia no han salido a atacarla. Lo que sí deja esto al descubierto es que en República Dominicana este tema del espectro autista, de estos trastornos, el llamado TA, está totalmente desamparado en República Dominicana. ¿Por qué? Porque llegaron ahí por lo caro que cuesta lidiar con estos trastornos y que la escasez de profesionales que existen para tratar esa condición. Y digamos, salía mucho más, mucho menos, era más del doble. O sea, mucho menos. O sea, ¿cuánto era lo que se cobraba? El abogado dijo que había impisiones de 12 mil. Desde 12 mil a 25 mil. O sea, 25 mil pesos mensuales para tratar este caso. Y no solamente tratarlo, porque era un colegio. Era un colegio, exacto. Todo incluido ahí. Eso es un cachú. Una cosa también, señores. Yo había identificado los tres culpables de este asunto. Y decía que en primer lugar no estaba Elizabeth, que ella estaba en tercer lugar. Porque en primer lugar están las autoridades. En segundo lugar, la que la creó a ella, la famosa doctora esta, que nadie sabe quién es, ni ha hablado, ni nada. Y luego Elizabeth. Que le están llenando su casa y que la van a meter presa. Bueno, yo creo que ella, por ese error de hacer ese mediatur y de... Comete ese error. Tiene que pagar ahora. No, y que debió hacer su mediatur con más inteligencia. Y si hizo el mediatur, se supone que tenía una carta. Pero para mentir no vas preso. Por mentir no vas preso. Ahora, yo lo que digo... Yo lo que digo que aquí... Yo lo que digo aquí, que las autoridades deben asumir también su culpa. Y deben identificar quién le dio el permiso a esa señora para abrir un centro. No solamente un centro educativo. No solamente un centro educativo, sino un centro educativo para atender niños especiales. Que yo no sé, no conozco la ley de aquí, pero por ejemplo, leyes como en Venezuela, por ejemplo. Tú no puedes abrir un centro educativo donde van a atender niños con condiciones especiales. Si no tienes un permiso de salud pública. Y aquí, mi sentido común me dice que aquí también tiene que ser igual. Y mira que es salud pública que la ha demandado. O sea, ¿entiendes? Salud pública debería mandar, pero también debería mandar al bárbaro que está ahí dentro. Al que no supervisó eso. ¿Y tú crees que lo van a hacer? O los bárbaros. No, al de educación que le dio el sello para que pueda operar un centro de educación sin verificar. ¿Quién es la directora? Vamos a ver. La directora, enséñenos cuál es su profesión. Aquí van a operar niños especiales. Espérate, usted tiene que sacar un permiso de salud pública. Ellos tendrían que haber sido los primeros de avalar todos sus documentos académicos. Ellos tendrían que haber sido los primeros. Entonces, vamos a identificar ese funcionario y vamos a cancelarlo también. ¿No se puede meter preso también? ¿Por qué no los allanan a ellos, por ejemplo? ¿Cuánta gente allá afuera que ahora son políticos, que son senadores y demás, que se han hecho millonarios con el dinero del pueblo y nunca se le ha allanado su casa? Salud pública, lo que da cuerda es que salud pública está reaccionando. Ese es el gran problema. Reaccionando si... Un maldito ministerio y menos de la importancia del salud, de salud pública, lo que está es reaccionando en un caso donde tiene una ostensible responsabilidad. Esto es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González. Recuerden darle like, suscribirse, activar campanita y todo eso. ¡Gracias!